DÍA 344 LA ADIVINANZA DEL CORREDOR Una adivinanza, dijo el maestro. Dos hombres en una carrera. El primero es un corredor perfecto, rápido, fuerte, diestro y confiado, uno que solamente corre carreras perfectas. El segundo es lento, torpe, débil e inestable. Nunca ha estado en una carrera donde no tropezara y se era varias veces antes de terminar la carrera. Los dos compiten en una maratón en un amplio terreno variado y a veces peligroso. El segundo corredor se queda muy por detrás y se cae continuamente durante toda la longitud de la carrera. El primer corredor la realiza con gran velocidad y destreza. En el terreno más peligroso se cae solo una vez y aparte de eso corre perfectamente. ¿Quién gana la carrera? El primer corredor, respondí, por todo lo que me ha dicho, él tiene que ganar. Pero pierde, dijo el maestro. El segundo corredor es quien gana. ¿Pero cómo? El primer corredor corre solamente carreras perfectas. Cuando se cae, ya no es una carrera perfecta. Su carrera ha terminado. Él está acabado. Pero el segundo corredor no está corriendo una carrera perfecta, así que cuando se cae, la carrera no ha terminado. Pero ¿cómo sabemos que él gana? Si se sigue cayendo durante toda la carrera, eso significa que también sigue levantándose durante toda la carrera hasta que cruza la línea de meta. De modo que el ganador no es el mejor corredor, sino el que cruza la línea de meta. No olvide eso. Porque también usted está en una carrera. Haga lo que pueda para evitar caerse, pero no ganará esta carrera corriendo perfectamente. Nadie lo hace. Pero cuando se caiga, recuerde la adivinanza del corredor. Levántese y siga adelante. A pesar de lo mucho que se caiga, levántese y prosiga. Y si vuelve a caerse, vuelva a levantarse. Y si sigue cayéndose, siga levantándose. Y si sigue cayéndose y levantándose de nuevo, terminará cruzando la línea de meta y ganará la carrera. Porque esta carrera y esta fe no son para quienes corren perfectamente o no se caen nunca. Más bien, quienes ganan son aquellos que se levantan después de caerse, y quienes se caen y se levantan son los que ganan. La misión. Comprometase hoy a que a pesar de todo, incluso si se cae, seguirá corriendo hasta cruzar la línea de meta. Y si se ha caído, que hoy sea el día en que se levanta y sigue adelante. Proverbios capítulo 24 versículo 16 Primer libro de Corintios capítulo 9 versículo 24 Hebreos capítulo 12 versículo 1 Terminar la carrera Primer libro de Corintios capítulo 12 versículo 16